Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Comejogos y vamos a jugar Pero antes de empezar a jugar os voy a recordar que si queréis jugar a estos juegos de trabaperras online Simplemente tenéis que clicar en el link de la descripción, os llevará a esta página Y ahí a la hora de registrar os ponéis este código Y podréis tener hasta el 100% de vuestro primer depósito para poder jugar Y conseguir dinero real para vosotros para ir a hacer una cena con vuestra pareja O simplemente si tenéis mucha suerte tener unas vacaciones pagadas Así que dicho esto vamos a empezar Y hoy estamos aquí en la granja Una máquina que hacía bastante tiempo que no subía al canal Y bueno he decidido subirla hoy porque mira porque me apetecía Así que vamos a ponerlo a mil y vamos a jugar a ver que es lo que nos toca Y también os recuerdo que si os podéis suscribir a este canal si no lo estáis Y dejar un buen me gusta que nunca está de más Y perfecto unas cerezas Bueno empezamos con dos bonos No es lo mejor del mundo pero no me voy a quejar Y vamos a seguir a ver si conseguimos algo más Espero que si por favor Y se nos queda un choque Vale me vas a dar algo interesante Tiene que si, tiene que si, tiene que si Avances, uno, dos Avanzamos dos Ahí está animad Las cerezas Vamos a intentar pasarla a bonos O subirlas Si pasan a bonos Tenemos cuatro bonos Y continuemos A ver que más nos dan Nos dan avances Eran tres avances Así que tocan las cerezas 4, 8, 12 Lo voy a cobrar Y vamos a continuar A ver si nos da algo interesante Vale nos dan los 7 Me vas a dar el tercero Si verdad Bueno casi casi Pero al menos me da bonos Me conformo Me sirve Vamos a jugarlos Tenemos dos Bueno La primera nada Y la segunda Bueno me da más Bueno Bueno Vamos a continuar A ver que más nos da De momento Nada de nada Vamos Dame algo Avances Uno Dos Avanzamos Dos Vale me dan las Uvas Que no están mal Sube Bonos 12 bonos Bueno Avances Uno Dos Tres Cuatro Avances Tres Cuatro No se puede mover Así que Bonos Perfecto Unos bonos Avances Uno Dos Tres Avances Tres Uno Dos Y entonces Ole Esto si que lo voy a cobrar Vale parece que la máquina Se ha llenado de golpe Así que de puta madre Perfecto Maravilloso Espléndido Vamos a continuar Uy Ya me podría haber dado Tres avances Dejan el choker ahí Y nada Presumimos de nivel Así que perfecto Y vamos a continuar A ver si me vuelven a dar algo interesante Si no 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 Si si Tu lo de enhorabuena Te lo puedes quitar ya Vale gracias Y continuamos Vale vamos a jugar Bueno después de estos avances Bonos Bonos Efectivo y bonde Vamos a jugar estos bonos Que tenemos aquí A ver si nos da algo Bonos Vale nos dan cuatro bonos más Bien Nada Vale nos dan los huevos Me dan No me dan los huevos Pero me los voy a quedar Porque no me apetece Continuamos Nada Perfecto Y nos dan las uvas Veinte Treinta y seis bonos Ahí Monedas Treinta y seis bonos Cuatro Monedas Dos Treinta y seis Bien hecho Creo que me he quedado Sin quedar Con las doce Bonos Bueno esto Vamos a doblarlo Vamos a seguir jugando A ver si nos toca algo más Vale nos están los huevos Y ellos Que los huevecillos Son para nosotros Vale vale Y última tirada Última de ocho líneas También Que no toca nada Bueno tenemos treinta y siete líneas No está mal tampoco A ver que más nos toca Avances Uno Tres Avances 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 Nos toca la cereza Vale cuatro bonos Cuatro mil Bueno cuatro bonos Beat something Algo A ver que más nos toca 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 Parece ser que Avances Uno Dos Tres Los avances Si me tocarán las cerezas Ah no Vale que me toque la alegría De la ruleta Esa Que nunca me acuerdo El nombre tío No sé por qué Nunca me acuerdo Juego de los topos Juego de los topos Juego de los topos Diez mil Bueno 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 Parece que los topos Hoy lo han querido dar Tres mil Tres mil Seis mil No 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 Yo he visto una de diez mil Yo me espero el de diez mil Bueno bueno me voy a quedar estos nueve mil Bien hecho Horciacazos Vale para el bolsillo Continuamos Avances Uno Dos Tres Cuatro Cuatro avances Pero no sirve de nada Avances Uno Dos Tres Avanzamos Tres Premio Bueno Sube Bonos Mejor eso que nada Vale Tenemos ya ocho bonos Vamos a jugarlos Miren no tengamos practicables De nada Pues continuamos De nada Pues continuamos De la vera Verra Un choker Vamos Dame algo interesante Algo interesante Por dios Otro bono Bueno Continuamos Otro comodín Me voy a dar algo Ahora un poquito Más interesante Vale vale Dame algo interesante Anda Joder Que no que no quiere dar nada Interesante Y eso no Mola No 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 Vale mucho shocker A ver pero dame algún premio interesante ¿No? Al menos Otro comodín Otro comodín Pero a ver Pues que no me dan nada Bueno ahora la alegría de la vuelta Sí Pero espérate tú a ver Que me dan la alegría A ver si me dan una alegría o no Juego de las peras Bonos Venga Veinticuatro bonos Venga va Tengo veintiocho Son siete Tengo siete mil Para jugarlos Tengo nueve Vamos a jugar los bonos Pero voy a jugarlos Ah sí A quinientos Para a ver si consigo algo Las verticales Si sé que se me tocó algo Premio No Pero mira Para nosotros Eso es cinco mil Perfecto Vale 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 Bien bien Vale ahí está Ahora sí que lo jugamos a cuatro Bonos Nos toca otro bono Vale 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 ¿Me vas a dar algo interesante ahora? Dime que así por favor Venga dos tiradas Premio Bonos Diez bonos Bueno Bonos Cuatro bonos Bueno Nada Nada Y estas dos Bonos Vale me dan otros bonos Y nada Bueno voy a jugar estas dos A lo que tal Bonos Y me das dos bonos ahora La última tirada de todas En las que ya no me quedan monedas Me lo das Bien Bueno tú mira en esta partida No No has ganado Bueno a veces se gana A veces se pierde Son los que tienen Es lo que tienen estas máquinas Pero bueno yo creo que Aunque he acabado perdiendo Así entre comidas bastante interesante Y ahora me sale el anuncio Este Lo probé el otro día y la verdad no me gustó mucho Por eso no lo subí ni si era el canal Lo tenía grabado y todo Pero no me moló Y dije No es que no tiene como iban las líneas Unas eran para arriba Otras eran para abajo Si queréis Si sabéis ya hasta que queréis que la suba Dejadle los comentarios Y bueno Si os ha gustado Me encantaría que dejarais un buen me guste Que os suscribierais a este canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Un saludo chicos Adiós Adiós